Y ahora querés terminar de lujo este programa, arriba, Carlos Rivera, el guapo, por favor, un éxito en México, estás haciendo el Rey León, cantó para el Papa, o sea, estás en una carrera así, que flota, ascendente. Muchas gracias, feliz, y vamos a estar en el Gran Rex además el próximo 19 de agosto y el 18 en el espacio Quality de Córdoba, entonces bueno, ahí los esperamos, y este es mi disco, yo creo, el segundo disco que editamos aquí en Argentina. Perfecto, y vas a cantar Cómo Pagarte. Eso, Cómo Pagarte, primer sencillo de este disco para ustedes, se les gusta estar aquí de vuelta. Gracias. 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 Hice la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Y siempre cuidar tu sonrisa. Eso. Genio, grande. Muchas gracias.